Ramiro, ¿qué hambre o cuál es el objetivo de Petapa en este torneo ya estando en semifinales? Los objetivos creo que van paso a paso nuestros. Nuestro primer objetivo era la tabla acumulada, lo habíamos hablado con los jugadores. Nuestro segundo objetivo era clasificar, los dos objetivos que habían cumplido sí o sí. Tuvimos este extra de llegar a semifinales y hoy el objetivo es salir campeón. No pienso en llegar a la final si pensamos en salir campeón. Estábamos sabiendo que es muy difícil, que no es una tarea fácil. Que los dos rivales que teóricamente podríamos tener son que han hecho muy buenos campeonatos. Que nosotros no tenemos la experiencia en una final como equipo y otros equipos sí. El caso de Guastatoya, más allá que tiene muchos cambios, ya ha experimentado hace poquito una final. Municipal viene de jugar una final. Si nos tocan a esos rivales va a ser difícil, pero nuestro objetivo hoy es salir campeón. Bueno, ¿y qué le prometés a Agustina si salen campeones? Va a recibir la medalla, como sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!